Bésame mucho, como si fuera esta noche a última vez. Bueno, pues hemos dado técnica vocal, trabajamos con una técnica que trabaja con imágenes inmersimiles, entonces aprenden a cantar con las imágenes y hemos dado los tipos de voces, los recursos vocales, también hemos trabajado de improvisación. El tema del canto, un actor siempre tiene que trabajar en muchas disciplinas y todas las que amplíe y mejore, pues oye mejor. Yo creo que mucho, como en cualquier arte en vivo, se basa en transmitir, y entonces una de las cosas que he descubierto en este curso es esa parte tan bonita del canto, que no es solamente voz, sino mucha emoción, eso es maravilloso. Ahí tiene un método que me encanta, lo primero porque no te sientes juzgado, te sientes muy libre a la hora de cantar, es un método muy intuitivo. Hemos trabajado la voz para intentar obtener una voz fácil y que no les pique ni les moleste, que tengan herramientas para poder cantar más potente, para poder cantar de distintas maneras, no solo quedarse en la única que tenían a lo mejor, o algunos, los que no habían cantado nunca, de repente han descubierto un mundo en el que pueden cantar de diferentes maneras, con diferentes sonidos, pueden jugar, pueden hacer sonidos feos, pueden improvisar lo que hablamos. El Shadi lo hace de forma que tengas total libertad, que no te sientas juzgado y que puedas equivocarte, y que no pasa nada más, que es que estamos entre un grupo de compañeros, compañeras. ¿Cómo funciona realmente su instrumento ha sido positivo? Porque ya, por lo menos saben qué está pasando, y ahora ya si quieren recorrer más, si quieren aprender más, pues tienen cómo hacerlo. No solo para cantar, para cuando tienen que hablar, a lo mejor en el teatro, o que tienen que escucharse fuerte, y no se cansen, entonces con estos recursos aprenden a poder incluso gritar, si no se será. Por un lado, el tomar conciencia de todas las capacidades que tienes ahí, un poco olvidadas o simplemente omitidas, ¿no? Lo fascinante es que consigues llegar a lugares a los que nunca imaginaste que podrías llegar, a una nota concreta o muy aguda, y hace lo que parece difícil, fácil. Y bueno, pues siempre es como muy nutritivo, ¿no? Porque se va uno alimentando de todos estos aspectos, y al final es un poco lo que nos conforma, ¿no? Y creo que están contentos.